hola hola yo sé yo sé que estás aquí para darte una atención personalizada te veo un poco agotado un poquito un poco agotado pero yo ahorita te voy a quitar todo eso todo todo muy bien a ver tú tranquilo déjate llevar siente siente mis manitas en tu carita suavecito muy suavecito 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 muy suavecito muy 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 suavecito muy suavecito muy suavecito muy suavecito perfecto mira ahorita lo que vamos a hacer es que te voy a dar unas gotitas estas gotitas son buenísimas son para que te tranquilices quites toda tu ansiedad porque ahí veo que estás un poquito ansioso si despeja tu mente si despeja tu mente vale deja de pensar en lo que va a pasar mañana o en lo que tal vez alguien está haciendo tú piensa despeja tu mente a ver despega tu mente despeja 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 así deja tu mente en blanco simplemente escucha tu respiración a ver necesito que respires primero profundamente mete el aire sácalo 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 otra vez y sácalo 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 y ahora ya que estás un poquito más relajado te voy a dar estas gotitas de verdad que te van a encantar son mágicas sácalo 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 son un poquito feo como amargas mas o menos pero te van a ayudar son sublinguales así que a ver ábreme tu boquita levanta la lengua ok te voy a poner unas 5 gotitas a ver la lengüita una dos tres voy por las otras dos a ver las otras dos una dos 5 gotitas en total vale listo si tu mientras cierra tus ojitos a ver cierralos ahorita te voy a poner este que lo traje super frio mira te lo voy a poner en tus ojitos ok si es lo que cepillo tu cabellito si de esta parte suavecita mira para que no te enfrie como tan directo vale si y estas bolitas que a mi me encantan me fascinan estas bolitas mira las bolitas si es rosita porque no tengo otro color pero prometo comprar uno mas adelante para ti vale bueno te lo voy a poner ok si y voy a ponértelo bien ok mientras para que te relajes un poquito y ahorita te voy a pasar el cepillito por toda 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 tu cabecita por todo tu cabellito si para que te relajes un poquito vale ok bueno a ver llename tus ojitos te lo voy a poner y ahora te voy a cepillar tu cabellito poco a poquito poco a poco te voy a cepillar tu cabellito tu relájate y yo voy a pasar este cepillito mira este cepillito que escuchas lo voy a pasar por todo tu cabellito y voy a hacer que te relajes cierra tus ojitos solo escúchame ok voy a empezar quiero que sientas como voy de arriba a la nuca y No, no, no. No, no, no. ¿Cómo te sientes? Relajado, ¿verdad? Voy a seguir, ¿ok? Quiero que te relajes. Y solo sientas como te cepillo lentamente tu cabellito. Así, sorrisito. Poco a poquito. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Muy bien. Perfecto. Voy a retirarte este, ¿vale? Sí. Para poderte masajear. Bien. A ver. Te lo voy a quitar. ¿Cómo te sientes? Sí, más tranquilo, ¿verdad? Sí, esto te refresca. Y aparte, o sea, hace que descansen tus ojitos. Sí, te lo podría dejar más tiempo, pero quiero masajearte todo el cuero cabello. Perfecto. 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 ahora voy con este este va a ser para tus hombritos y tu cuellito ok si primero este y después vamos a pasar con este que es mi favorito a ver a ver voy a empezar tú tranquilo pon tu cabecita hacia a ver ándale aquí tranquilo te voy a asobar lentamente te voy a ejercer presión solo un poco solo un poquito así así a ver te voy a hacer un poquito más fuerte ok un poquito presiono 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 ok voy a apretar un poquito más aprieto 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 seguir porque se fue muy poquito es para poder deshacerte de tus nuditos que tienes en el cuerpo si a ver aprieto 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 presiona 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 muy bien ahora te voy a hacer un poquito en estos lados vale me voy a acercar más te voy a hacer aquí super suavecito aquí muy muy suavecito para no lastimarte ahora de este lado ahora acá listo si no estabas como que tan tenso pero si quería llogarte para que te relajaras un poquito si mira este si es azul si se puede utilizar de muchas formas así para ejercer presión así es así 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 presiona 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 exacto y ahora te voy a hacer con esta cosita pero oye antes ya te hizo como afecto las gotitas ¿verdad? eso es lo más rico te relajan los naturales si a ver te voy a hacer en tu cuero cabelludo ay que rico sientes como entra en el cuero cada una de esas cositas hasta se pone la piel chinita si mira lo voy a hacer así muy bien te voy a hacer bastante acá te voy a hacer en tu cabecita en tu cabecita en tu cabecita que te voy a hacer en tu cabecita en tu cabecita y si y la piel y Mira que rico Que rico, que rico Como te sientes? Te sientes muy rico, no? Si, mira mi Hasta se me puso la piel chinita Y solo hacértelo Si ¿Quieres más? Si, mira Te voy a seguir haciendo así Se siente delicioso, no? Ya te veo más relajado Si No, ya no te puedo dar más gotitas Con ese es suficiente Si A ver Si, ya te ves más tranquilo Perfecto Perfecto ¿Te quieres? ¿Quieres que te vuelva a poner el este? ¿Te quieres quedar descansado Un ratito más? Si, no te preocupes Yo no tengo prisa Te puedes quedar el tiempo que tú quieras Te lo voy a volver a poner Vale A ver De lo voy a volver Pero bueno Antes que nada Me despido Si, para que te quedes descansando Tú no te preocupes Tómate el tiempo que tú necesites Vale Bueno Espero te hayas relajado Y te haya gustado Ok Bueno Descansa Bye ¿Qué? 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 ¿Qué?